Pipe, gracias Suelta Sabes, llevo mucho dolor en mi corazón Mírame a los ojos Tengo algo que decirte Acércate Para este paseíto que usted ha hecho de los preferidos ¡Chapalate! Ya me cansé De no ser en tu vida Lo más importante Ya descarte De hacer solo en tu vida El papel de amante Te voy a ir Pues ya he visto que todo tiene más valor que tu amor Elevaré Mis plegarias al cielo Para implorar tu perdón Y siento Que tu amor no lo voy a arrancar Ni no me he hecho Fue la sinceridad que te di Ahora lamento Y ya puse en otro pedestal Tu monumento Y ahora Seguiré yo con alguien Que en verdad me valora Quitaré ya de encima Tu luz secadora Trataré de ser feliz Pues me llegó La hora Esto es para los tringos Y para toda la gente Que ha confiado en la Sonora Chocolate Contrataciones al 33 15 28 84 06 ¡Súbele! Sonora Chocolate Recordaré Tu amor como una perfecta plenitud Y lloraré Lloraré Recordando que tú te llevaste mi juventud Y siento Y siento Que tu amor no lo voy a arrancar Y no miento Fue la sinceridad que te di Ahora lamento Y ya puse en otro pedestal Y ya puse en otro pedestal Tu monumento Y ahora Seguiré yo con alguien Que en verdad me valora Quitaré ya de encima Tu luz secadora Trataré de ser feliz Pues me llegó La hora La mejor de Guanato Sonora Chocolate Al infinito Y más allá ¡Súbele! ¡Chocolate! Chocolate Y la nomás Ti-ri-ri Ti-ri-ri Ti-ri-ri